Paseando por los alrededores de Bambién. Perdón por el timbreo, pero es que la carretera no está muy bien. Yo creo que o empieza o acaba la escuela. Aquí viene la peña, paseando desde la escuela. ¡Capa y ti! ¡Capa y ti! ¡Flipante el paisaje! Y esta es la Macaria. De Alguilher.